... Muy buenas tardes y bienvenidos a este especial de Todo Noticias 2 y CJTV... ...con la huelga de Renfe y tenemos que comenzar diciendo que Renfe cifra en un 4,29% el seguimiento de la huelga... ...y los sindicatos en un 80%. Empresas y sindicatos coinciden en que transcurra con normalidades y se cumplen los servicios mínimos. Hoy vamos a ir preguntando a pasajeros, taxistas e intentar preguntar a la Renfe a ver si están afectados. Bueno, esto ha sido convocado en la operadora por Comisiones Obreras, Sindicato Ferroviario y CGT... ...mientras que estos sindicatos elevan hasta el 80% el porcentaje de trabajadores que se han sumado al paro. Esto es todo, ahora les pasamos con nuestro compañero Antonio que nos va a seguir contando cositas. Muchas gracias Jesús por darme ese paso. Recordamos que está hoy en huelga Renfe... ...recordamos las cifras que nos han dicho. Renfe cifra un 4,49% del seguimiento de la huelga. Y también se prevé que las personas que vengan hoy a la estación de Atocha que se informen... ...posiblemente su tren haya sido cambiado o suspendido por la huelga. Así que si quieren venir hasta aquí llamen a la estación de Renfe. Por favor, recordemos, huelga hoy en la estación de Renfe en todas las líneas. Y vamos a conectar con Jesús en pocos minutos para que nos diga... ...cómo se está viendo el ambiente de los taxistas. Jesús, buenas de nuevo. Bueno pues, Antonio, estamos ahora mismo al lado de una parada del 19... ...y está afectando, parece ser, la huelga de Renfe al transporte público de Madrid, AMT... ...ya que las paradas a esta hora, que son las 5 y 20 de la tarde, hora punta... ...pues están prácticamente vacías. Recordamos que Renfe cifra en un 4,29% el seguimiento de la huelga... ...y los sindicatos en un 80, yo pienso que ahora se está superando el 80. Además de que afecta también a taxis. Hoy parece que ha bajado bastante el número de taxis que ha cogido los viajeros y turistas. Bueno, y ahora estamos con una temperatura de 36 grados, con tiempo soleado, se ve... ...estamos prácticamente sudando, el cámara también está sudando. Y bueno, vamos a pasar la conexión a Antonio, que parece que está con alguien por entrevistar. Muy buenas Antonio de nuevo, vamos a ir con la entrevista, ¿no? Gracias Jesús por ese paso. Vamos a recordar los servicios mínimos que hay para hoy. Recordemos que Fomento ha hecho unos servicios mínimos. La circulación del 70% de los trenes habituales de AVE y de larga distancia... ...el 65% de la media distancia entre el 50 y el 75% en cercanidad. Los sindicatos dicen que son abusivos estos servicios mínimos. Van a intentar llevarlo al tribunal y que vamos a preguntar a la gente, a ver si vienen por aquí... ...viene alguien, no tenemos a nadie, que nos están escapando. Vamos a preguntar si les han afectado a esta huelga. Buenas, ¿os ha pillado la huelga de Renfe de cercanidad de AVE hoy? No, a nosotros no, a nosotros no. No nos ha pillado. ¿No nos ha pillado? No, no, no. Nos acusaron que a lo mejor teníamos retraso, pero que no era culpable de nadie. Habéis llegado puntual, ¿no? Puntual, total. Muchas gracias. Seguimos aquí en directo Jesús en este especial informativo de CJTV y de Todo Noticias 2. Hacemos una pequeñita pausa de publicidad y regresamos con más especial informativo. No se muevan. Hasta ahora. Imagen en directo desde la estación de Atocha dentro del invernadero con una temperatura exterior de unos 34 grados centígrados. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta de publicidad y vamos a seguir intentando preguntar a la gente, pues, si le ha afectado la huelga. Vamos a preguntar a algún viajero. A ver si nos hemos puesto justo en una zona que no, ni un viajero hay. Estamos de mala suerte yo creo hoy, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, se nos va la gente. Se nos va la gente. A ver. Perdónen, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Qué es? ¿Les afecta la huelga de Renfe de hoy? ¿Les ha afectado en el viaje? Eh, de momento no. Salimos supuestamente a las 6 y 30 y todavía no te podemos decir si nos cancelan o no nos cancelan. Pero de momento nos han confirmado que a las 6 y 30 salimos a Zaragoza. Ni con retraso ni nada. A las 6 y media que era la hora que tenía usted el billete, ¿no? Exactamente, de momento nos han dicho que no tenía ahí ningún tipo de retraso ni eso, que a las 6 y media como estaba previsto el viaje, pues salíamos hasta ahora. Pero bueno, falta una hora todavía. Así que aquí no se sabe. Las cosas cambian. Buen viaje. Venga, thank you. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos aquí en la estación de Atocha. Vamos a intentar buscar a alguna persona más. Antes de pasar la conexión a Antonio. Yo creo que es de ingreso. Vamos a preguntar. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? No, no sé. No, gracias. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Gracias. Bueno, pues vamos a pasar la conexión a Antonio, que está en otra parte del invernadero. Antonio, cuando quieras, pasamos con más entrevistas. Muchas gracias, Jesús, por darme paso. Vamos a recordar la cifra que nos ha dado Renfe. Un 4,9% en seguimiento de la huelga y los sindicatos dicen un 80%. Y recordamos los servicios mínimos, perdón, que me estoy distrayendo solo. Recordamos que el Ministerio de Fomento ha dicho un servicio mínimo que garantiza la circulación del 77% de los trenes habituales de AVE y de larga distancia, el 65% de media distancia y entre el 50% y el 75% los irganías. Recordamos que a los sindicatos no les han gustado estos servicios mínimos. Los van a llevar a la justicia para reclamarlo. Vamos a intentar preguntar a más gente, a ver si viene gente. Vamos a preguntar por aquí. La gente va con prisa, no se sabe si van a llegar a tiempo a coger el tren para llegar a sus vacaciones. Recordamos que hoy, día 31 de agosto, es, perdón, de julio, es de entrada y salida de viajeros. Vamos a preguntar por aquí que viene a gente. Buenas. ¿Estamos en directo? Oh, gracias. La gente está bastante nerviosa. Buenas. Buenas, no se escapé. Nos está escapando. Vamos a intentar, no podemos hacer ninguna entrevista. Rocío de Antonas. Telenoticias fin de semana. Estamos a tu lado. Somos Madrid. Sábados y domingos a las 8 aquí en Todo Noticias 2. Bueno, pues ya terminamos este especial informativo desde Atocha con la huelga de Renfe. Recordamos que los sindicatos cifran un 80% el seguimiento de esta huelga, mientras que Renfe lo cifran un 4 en un 29%. Pues así es, Jesús. Recordamos que los servicios mínimos se están cumpliendo. No ha habido incidencias en la huelga de Renfe y Neadí, recordamos que los sindicatos van a reclamar esta huelga de Renfe. Así que si van a venir a la estación de Atocha, llamen antes de venir, por si acaso el tren está cancelado o se ha cambiado de hora. Así que recordamos que vengan con antelación y llamen por si acaso. Bueno, pues les recordamos que se tiene... Ah, bueno, antes de decir, no ha habido ninguna incidencia. La verdad, no ha habido ninguna incidencia, es lo más importante. Se estaba diciendo que ha habido algún problema en los trenes, en las cantelanías de los trenes, pero no ha habido ninguno. Bueno, pues recordemos que se suscriban tanto a CJTV como a todos los trenes. Todos los trenes. Les seguiremos informando en los próximos servicios informativos del canal o lo que surja. Exacto. O hasta muy pronto. Hasta luego, adiós. Adiós. Adiós.